lamentablemente señores carlo durán tiene el corazón totalmente destrozado ya que una de sus mejores amigas acaba de fallecer la comunicadora chantal a continuación usted verán en llanto como explica lo sucedido y como ésta era la mejor amiga de carlo durán yo sé que esta vaina es muy rara en mi, yo nunca me grabo, yo nunca me enseñe a vaina que yo, yo no me muestro vulnerable ante ninguna situación pero viene que desgrame en aburro, loco chantal no era top 50, top 100 tal vez de mi mejor amigo pero era tremenda mujer a veces la vida es tan fucking injusta, loco loco son vainas que te cuestan te cuestan aceptar como humano que ya una persona no va a estar yo no estoy hablando del show viene el video con chantal para que sepan yo no estoy hablando de esa vaina a mi no me importa un coño el fucking show a nivel de ser humano cuesta aceptar que una persona que tú conocías ya no va a estar ella quería estar pero otra persona decidió que no va a estar y esa mierda me duele, loco porque a veces los humanos somos tan fucking egoístas loco, esto es una mierda yo esa mierda ni la acepto y yo sé que está muy bolsa hace que me sentí vulnerable pero coño uno es un fucking humano, loco y a uno le duele le duele aceptar bagna como esta yo no sé ni qué sentí ni qué tan bien sentí ni qué tan mal sentí que en paz descansa chantal una mujer, coño uno a bella otro nivel de mujer en todo sentido ni el poco he conocido de ella loco me hace pensar que estamos muy mal como sociedad yo no sé ni qué decir, loco loco yo no he podido parar y llorar, loco no he ni siquiera top 50 mis amigas, se lo digo pero cómo yo no sé con quién hablar cómo 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 pasa cosas así en el mundo cómo cómo pasan vainas así en el mundo yo no entiendo qué hizo esa muchacha que ella no hizo nada, loco que no hay nada en el mundo que justifique una cosa así loco qué he hecho yo para estar vivo yo no entiendo, loco 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 yo no entiendo, loco